¡Habla la reina! ¡Habla Juana! ¡Y con esta habla España! ¡Se me pasa el tiempo! El tiempo me está pasando y Felipe no ha llegado. ¿Dónde es que está mi Felipe? ¿En qué cama copulando? ¿De qué me servirá el haberlo tenido entre mis brazos? ¡Juana! ¡Estás loca! ¡No! ¡Reniego yo de mi Padre, de ti y todos tus santos! ¡No! 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 ¡No!